A continuación vamos a hablar de dos noticias que nos llegan de Leo Messi desde la concentración de Argentina Hablaremos del futuro de Kylian Mbappé y del posible fichaje de Paul Pogba por el Paris Saint Germain Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver qué va a representar la visita de Leo Messi y la selección argentina a Ecuador Serán 2.500.000 dólares aproximadamente los que dejen taquilla la visita el martes de la selección argentina y su máxima estrella Lionel Messi a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que contará con un lleno en el estadio del Barcelona Sporting Club para el cierre del Premundial Sudamericano de Qatar 2022 La cifra la dio Carlos Mansur, vicepresidente de la FEF quien fue más allá en diálogo el domingo con Radio Juanca Vilca Será la mejor taquilla en la historia del fútbol ecuatoriano La Luis Celeste, segunda en la tabla de posiciones por detrás de Brasil se presentará en el monumental Banco Pichincha por la jornada decimoctava y última de la eliminatoria de Sudamérica para el Mundial En choque de selecciones que ya aseguraron cupo en Qatar la tri tercera será local y el juego se iniciará a las 18.30 Será la segunda vez que Ecuador juegue en Guayaquil en el presente clasificatorio Lo hizo ya el 7 de octubre de 2021 cuando golió en el estadio de los Canarios a Bolivia por 3-0 El resto de encuentros la tricolor ha recibido a sus rivales en el Rodrigo Paz Delgado en Quito La capacidad del escenario guayaquileño es de 59.283 personas Según el sitio web de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador hasta el lunes la federación ponía a disposición lugares en el palco de glorias Las primeras 41.716 entradas se vendieron en 24 horas a mediados de marzo El jueves pasado salieron a la venta las restantes hasta completar el aforo permitido del 100% Precisamente contra Argentina en Buenos Aires en la primera fecha del premundial a criterio de Mansur el combinado tricolor dejó la sensación de que este proceso iba a ser un camino más corto para llegar al Mundial El directivo destacó que en la bombonera el 8 de octubre de 2020 la selección se presentó muy bien pese a perder por 1-0 y que también importó ganar luego con autoridad a Uruguay por 4-2 en la capital ecuatoriana Sobre la planificación hasta Qatar 2022 el vicepresidente de la ECUA Fútbol detalló Esperamos que nuestros jugadores lleguen de lo mejor y que podamos hacer la mayor cantidad de partidos amistosos en fechas FIFA para concentrarnos ojalá que en todo noviembre A falta de un partido para el cierre del clasificatorio Ecuador es tercero en Sudamérica con 25 puntos Contra la Luis Celeste el elenco de Gustavo Alfaro puede ratificarse en esa ubicación o en su defecto caer a la cuarta posición si Uruguay consigue ascender tras jugar en Chile El Mundial de Qatar 2022 se desarrollará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre Seguimos hablando de la pulga y en este caso vamos a hablar de la foto que se ha hecho viral de Messi en redes sociales Leónel Messi dejó atrás el encuentro de la selección argentina para recluirse en el humor tras la intensa jornada en la bombonera Su presencia en la obra Inmaduros protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti no pasó desapercibida y menos lo hizo una foto que se transformó rápidamente en viral El astro rosarino asistió al teatro El Nacional en la compañía de su familia y tras ser presentado por el propio Suar los espectadores corearon su nombre en la antesala al viaje de la Luis Celeste hacia Guayaquil para enfrentar a Ecuador Sin embargo Messi mostró su lado más sencillo para dar cuenta que también es humano Después de la ovación que recibió Leo compartieron una charla con el elenco En medio de un diálogo entre Celia, su madre y Adrián Suar se vio al mejor jugador del mundo comiéndose el cordón del buzo en una señal de ansiedad, nerviosismo o una simple reacción espontánea durante el evento al que asistía a pesar de que aún se desconoce el motivo exacto La pulga que se prepara para afrontar el último duelo de las eliminatorias frente a Ecuador estaba viendo la obra protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti cuando el chueco advirtió su presencia en plena función Inmediatamente la gente que estaba en el nacional explotó en aplausos para Messi Adrián Suar bajó a buscarlo y lo subió al escenario Ole, 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 Messi, Messi le gritaban los espectadores eufóricos con el capitán de la selección argentina un recuerdo que jamás olvidarán El video comienza con Messi bajando de una camioneta para ingresar al teatro junto a su familia Luego mientras varias escenas en las que el 10 de la selección argentina se ríe a carcajadas llegando a desplomarse tanto encima de su madre Después se ve a Adrián Suar soltando lindas palabras para Leo antes de hacerlo subir al escenario Esto es muy especial para nosotros Hoy hay una familia a la que yo quiero muchísimo y dentro de esa familia hay una persona que todo el mundo conoce y quiere mucho expresó el chueco Luego dijo Es un ser humano maravilloso seguramente porque su familia lo creó así Es una persona humilde Es alguien que quienes no lo conocen lo aman pero quienes lo conocen sabemos que es mucho mejor de lo que se ve dentro de una cancha Señoras y señores El señor Lionel Messi Leo subió al escenario y recibió la ovación de todos los presentes incluidos los propios actores de la obra que hasta ese momento eran los principales protagonistas El astro Rosarino y Adrián Suar se conocen desde hace algunos años En 2015 se tomaron una foto Más adelante en 2019 La pulga lo recibió al chueco a Nicolás Vásquez su amigo en común y al actor Gustavo Bermúdez en su casa en Barcelona Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de Leo Messi que se ha hecho viral en las redes sociales Vamos ahora a hablar de la apuesta de Guti sobre la llegada de Mbappé y Haaland al Real Madrid En el Real Madrid todo el mundo quiere a Kylian Mbappé y Erling Haaland Los dos delanteros son los grandes deseos de una afición que se ha desacostumbrado quizá demasiado a los fichajes del umbrante de antaño Uno de los que dejó clara su preferencia a este respecto fue José María Gutiérrez Guti El mítico centrocampista de la fábrica habló con Telemadrid para mostrar sus impresiones sobre el devenir merengue Hay dos jugadores ahora que están por encima de los demás que son Mbappé y Haaland que son jóvenes que tienen una década para brillar dentro del fútbol y todo lo que sea que jugadores importantes vengan al Real Madrid Creo que para nosotros es increíble Apuntó Finalizó su intervención criticando la celebración del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu tras la victoria en el Clásico Al final no sé si lógica o no lógica Cada uno disfruta y lo celebra como quiere Es verdad que hay situaciones raras como la foto del presidente Pero bueno, al final es su estilo y su forma de hacer las cosas Y ya para acabar vamos a hablar del posible fichaje de Paul Pogba por el PSG El PSG ya ha comenzado a preparar la próxima temporada Aunque a los parecidos les queda asegurar el título de la Ligue 1 No, la dirección deportiva ya está dirimiendo cuáles pueden ser los refuerzos a partir de junio Según informa Telefoot, Paul Pogba sigue siendo uno de los objetivos prioritarios del próximo mercado de fichajes El medio centro del Manchester United, cuyo contrato expira en junio todavía no ha decidido qué hará con su futuro En palabras de Telefoot, el internacional francés reconoció que sigue reflexionando sobre si seguir en Inglaterra o dar un nuevo paso en su carrera Nada está decidido con mi futuro, no hay nada hecho Puedo decidir mañana como también puedo hacerlo durante el mercado Quiero volver y acabar bien la temporada Asimismo el seleccionador francés Didier Deschamps fue preguntado por el futuro del jugador Aunque este reconoció que no sabe cuál será su elección El técnico galo afirmó que Pogba no está contento con su situación y es normal Es un competidor, pero hay otros jugadores que también están al final de su contrato que deben estar más preocupados que Paul Desde hace más de un año, Paul Pogba es uno de los deseados por la dirección deportiva del Paris Saint-Germain Alkelai Fiemann tiene una buena relación con el jugador que nunca ha escondido públicamente su deseo de fichar con los parisinos Las negociaciones por su renovación con el Manchester United continúan en stand-by y el escenario más probable es que salga con destino a París en junio Según Telefoot, la Juventus también está interesada en hacerse con sus servicios Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!